Era una mañana de clases en la primaria Conin. En el salón, Jaspe de Cire ponía atención en clase, pero así le dábamos la noticia de que era la ganadora del décimo concurso que viva la Selva Lacandona. Muy feliz por ganar este concurso. Gracias. Una sorpresa para maestros y alumnos, pues con tan solo 10 años, esta pequeña es el rostro queretano de este concurso, que representa el cuidado de este ecosistema en la selva chapaneca. Entre más de 7 mil participantes, su dibujo fue seleccionado como ganador. Entonces nos sentimos muy orgullosos de ti, de Cire, que obtuviste el primer lugar aquí en Querétaro y que vayas a ser una honrosa representante en estas actividades a las que te ha invitado TV Azteca en todo el país. ¡Abrío, alabado, alabín, bomba! ¡Caste, caste, ra, ra, ra! Sin duda, un momento de gran orgullo para toda su familia. Me siento muy contenta, muy emocionada, saber que es posible hacer realidad los sueños. Demasiado nervioso, es algo que no esperábamos. Y pues muy emocionado, demasiado emocionado por saber que mi hija fue la ganadora. También sus amigos y compañeros no dejaron de felicitarla por este logro. En 6 días vivirá la aventura más grande de su vida, así que pronto viajará a la Reserva Ecológica para disfrutar las bellezas naturales del sur del país. Pues que es muy padre concursar en estos concursos porque te ganas un viaje y conoces más sobre los animales. Conocer todas las especies de los animales. Y aprender más sobre ellos y a cuidar su entorno. ¡Que viva la selva la granona! Con imágenes de Dieter López, Andrea Morales, Azteca Noticias.